Yolanda Sánchez, aquí, aquí en Sin Censura. Hola, buenas noches. Mi nombre es Yolanda María Sánchez Velázquez. Otra vez les comparto otra publicación que están mandando y que está mezclando la religión con la política. ¿Cuándo van a entender que no se deben de mezclar la religión y la política? Por eso deben de estar separadas. Pero ahora ya la religión, bueno, el clero se está metiendo en la política. Ojalá haya de alguna manera que les paren en seco. Les comparto este video para que vean lo que están diciendo ahora. Que a partir del 6 de julio se va a desatar una guerra contra el clero. Por el amor de Dios, no es posible. No es posible que también el clero se esté metiendo en la política. Un saludo a todo el grupo de Sin Censura. También aquí hacemos siempre ese llamado a que los juras saquen la sotana de las elecciones. Ahí está el planteamiento muy interesante de la señora Yolanda Sánchez.